¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy muy bien. El día de hoy vamos a decorar unos brownies super express por si no tienes tiempo o no quieres hacer tanta cosa, tanto rollo de cocinar y hornear y vamos a hacer esto con miles de mangas. Te traigo algo super fácil, muy muy express. Pero al mismo tiempo se ve muy lindo, espero que te guste mucho. ¡Y vamos a verlo! Lo único que necesitamos son brownies de caja, chantilly, dulces decorativos y frambuesas. Vamos a decorar nuestros brownies con la crema chantilly y encima vamos a poner nuestras frambuesas, que la podemos dejar así o podemos agregarle el toquecito de gorrito de santa o también los podemos decorar nada más poniéndoles la crema chantilly y el dulce decorativo. Otra cosa que puedes hacer es únicamente incrustarle los dulces decorativos, los puedes meter en unas bolsitas de plástico, les pones un listoncito muy navideño y se los puedes regalar a tus amigos, a tus profesores. Sería un detalle muy lindo y nada caro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el video de hoy! Espero que te haya gustado mucho. Coméntame aquí abajo si te gustó y si los piensas hacer. Mándame una fotito, ya sabes, Facebook, Twitter, Instagram. Siempre estoy ahí. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Te mando besos navideños enormes. ¡Bye!